¡Para Mauro! ¡Para Adelante! ¡Muy bien! ¡Sale perro bien! ¡Muy bien! ¿Qué pasó Camila? Está en el club, debe ser que le llegaron todas las llamadas que yo le hice Debe ser eso No, lo miró No, lo miró porque se me da todo bueno Claro, pero está aquí Y está relajada Eso sí En mi caso yo no tengo señal No hay señal No, hay lugares que pasa No, a veces está en casa Te di un mensaje a tu amiga ¡Anda, ¿no? Joaquín Joaquín ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien, chicos! ¡Bien, carro! ¡Bien, Joaquín! ¡A ti se calmó, ¿no? Se contuvo tanto durante el partido que ahora... ¡Bien, Pancho! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, córranos! ¡Vamos, Juan Dios! ¡Dale, Pachi! ¡Dale, Mauro! ¡Dale, Mauro! ¡Ojo! ¡Ejalo! ¡Vamos, tía, girá! ¡Vamos, tía, girá!